qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a su canal tal hacha en casa en esta ocasión vamos a ver lo que es una remachadora y para qué sirve la tenemos aquí enfrente se las presento esta es nuestra remachadora es una herramienta muy útil en casa por lo regular esta herramienta la ocupamos para piezas de aluminio si es que en su casa llega a haber aluminio como puertas ventanas canceles de baño etcétera también se utiliza para otras cosas no pero por lo regular pues casi siempre es en el aluminio y a lo mejor tu ventana ya se colgó tú tú cancel ya se colgó y hay que repararla vas a necesitar esta herramienta ok cuando nosotros compramos nuestra remachadora en esta parte siempre trae la llave trae una llavecita como ésta esta llave es para quitar las boquillas estas son las boquillas esta es la principal se gira un poco y sale la boquilla ok estas boquillas sirven de acuerdo al tamaño de remache que ustedes van a utilizar a qué me refiero hay remaches esto es como las brocas hay remaches de todo de todas medidas de todos tamaños aquí los pueden observar hay remaches cortos remaches largos y así sucesivamente infinidad de remaches estos remaches se van a colocar de la siguiente manera para que me entiendan vamos a suponer que esta es medida 1 medida 2 y medida 3 ok entonces para poner este remache vamos a necesitar una broca de medida 1 de medida 2 y por ejemplo este de medida 3 ok a qué me refiero con esto para nosotros colocar un remache vamos a tener que hacer un orificio en la parte que vamos a reparar si es que es un cancel de baño les voy a mostrar con esta pequeña lámina aquí ya tenemos unas algunas perforaciones obviamente si nosotros perforamos con esta broca vamos a necesitar un remache de la misma medida ok para que para que el remache puede entrar ese no queda por ejemplo este puede entrar y no quede bailando tanto más o menos es como un un taquete que debe de quedar a la medida ok bueno este esta remachadora estas puntas o boquillas como les quieran llamar funcionan de la siguiente manera aquí tenemos un remache grueso ahí como pueden observar no entra en esta en esta boquilla pero aquí abajo tenemos tres opciones más solamente hay que buscar la boquilla correcta sale entonces este remache si entra aquí si lo podríamos utilizar sale en caso de que fueran a utilizar este remache pues obviamente lo único que tienen que hacer es cambiar su boquilla estas tres boquillas que trae aquí las las ponen ahí de esa manera únicamente para que no se te pierdan ok ahí van atornilladas pero no tienen ninguna función excepto para que no se te se te vayan a perder sus boquillas ok la cambias atornillas apretas un poco no es necesario apretar demasiado y ya ya cabe tu remache grueso ok vamos a hacer una una pequeña demostración en la en la lámina para que vean cómo cómo funciona bien amigos aquí yo voy a unir estas dos pequeñas partes de lámina las voy a unir de esta manera obviamente el orificio debe de coincidir ok porque ahí vamos a meter el remache voy a utilizar unas pequeñas piezas de presión solamente para sostenerla para hacer el vídeo y puedan observar cómo funciona el remache ok de esta manera hagan coincidir su su orificio y a continuación vamos a colocar nuestro remache de esta forma y lo vamos a introducir por el orificio que perforamos o que vayan a perforar ok una vez que lo introduzcan lo único que hay que hacer es hacer presión sobre sobre nuestra remachadora ahí lleva uno dos tres les voy a enseñar cómo va por la parte de atrás ahí pueden observar cómo se va encogiendo y ahí automáticamente corta la pata del remache ok podemos podemos retirar nuestras pinzas y automáticamente ya nos sostuvo la otra lámina ok de esta manera y de esta manera queda por la parte de atrás ahí lo pueden ver ok esa patita que nos cortó la remachadora va a salir por la parte de atrás ahí la tienen ya nos sirve ok así es como funciona una remachadora vale vamos a a poner otra si gustan para que la vuelvan a ver lo vuelvan a ver vamos a ponerla en este orificio y vamos a ver cómo hace la presión en la parte de atrás esta es la manera en la que funciona una remachadora ok bueno como les comento este este tipo de herramienta pues si la llegamos a utilizar en casa para hacer algunas pequeñas reparaciones es una herramienta que no es muy cara se llama remachadora manual ha de costar sobre 120 y 140 pesos y créanme que les va a ser muy muy funcional en su casa en cuanto a sus reparaciones de como les comento las de principalmente de aluminio como sus canceles ventanas etcétera hay otras cosas donde la pueden utilizar pero lo más común pues es las utilizamos en en ese tipo de materiales ok bueno espero les haya servido este vídeo recuerden suscríbanse al canal déjanos tus preguntas en la caja de comentarios ok nos vemos en el próximo vídeo saludos saludos